La semana no ha empezado nada bien para el IBEX 35 que se ha dejado un 1,24% y ha perdido los 10.900 puntos. Los grandes valores han sido quienes han lastrado al selectivo hasta el terreno negativo. AENA ha sido el valor con peor comportamiento del IBEX 35 después de ceder casi un 3%. Sin embargo, trajo nada más, hay que hablar de los bancos. Todos ellos han cerrado con caídas del entorno al 1%, aunque en algunos casos esas caídas han sido superiores. Por ejemplo, en el caso del BBVA la caída ha sido del 1,45%. Por otro lado, Santander ha cedido un 0,9%. Tampoco ha sido buena sesión para Inditex. La compañía textil ha cerrado con una caída del 1,7% dos días antes de presentar sus resultados trimestrales. Solo dos valores han sido capaces de cerrar en positivo. Técnicas reunidas ha subido un 1,45%. Hoy día se ha revalorizado un 0,4%. Por otro lado, Avertis se ha mantenido plano. Dos valores del mercado continuo han sido los que se han llevado todas las miradas. Pescanova se ha revalorizado un 180% hasta los 1,23 euros. Así continúa su racha alcista después de perder un 90% en los dos primeros días de su vuelta a cotizar en bolsa. Liberbank ha sido el otro valor protagonista tras subir más de un 40% después de la decisión de la CNMV de prohibir la venta de posiciones cortas en el valor. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado con caídas. Igualstreet también cotiza con caídas lastrado por el sector tecnológico. Los inversores están pendientes de la reunión de la Reserva Federal donde se sabrá el próximo miércoles si sube los tipos de interés. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.